¡Hola! 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 Soy Keito Ho, bienvenido a mi canal. Hoy déjame enseñar cómo grabamos el vídeo de nuestra canción de Japón, de Japón, de Japón, de Japón, de Japón, de Japón, POM! Llegó, llegó mi gente, el buzo, Jason, ¿sabí por qué? ¡Psycho! ¡Psycho! ¡Ay! ¡Eso! ¡Vamos arriba! ¡Hay que hacer! ¡Mira! ¡Uh! 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 ¡Cómo grabar el vídeo! ¡Tamaño Busto y Espalda! ¡Oh! 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 ¡Hay que hacer! ¡Hay que hacer! ¡La vida es una chelcha! ¡Hay que hacer! ¡Mira! ¡Eso! ¡Ah! ¡Espare! ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¡Mira este fanático tuyo también! ¡Nosotros! ¡Gracias Dominicano! ¡Hay que grabar! ¡Side go! ¡Arropé! ¡Arropé! ¡Ya vestí! ¡Chin, chin, chin, chan! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya sé! ¡Mira! ¡Eso es lugares! ¡Bueno! ¡Productores Caballete! ¡Hay que sin sin! ¡Partido! 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 ¡Poco a poco! ¿Verdad? ¡Claro! ¡Aquí mis hermanos, primos, amigos del mundo! ¡Mundo! ¡Gracias! ¡Gracias, jefe! ¡Gracias! ¡Gracias, el mundo! ¡Y dominicano! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está fue en la vía? ¡Sí, se cae de mi! ¡Se caen mi! ¡Gracias! 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 Ponte, esto es la que pasa ¡Dale! ¡Dale! ahora bailamos ahí es para ver a fanáticos mirando no fanático este audiense mirando mirando en los errores primera parte terminó entonces ahora mismo entramos barrios varios gracias con amabilidad siempre antes dentro del barrio estamos comiendo hay que echar gasolina gasolina mira pica pollo y hay un hermano del mundo chino muy amado gracias a comer mundialmente asiático entonces tu fuiste a japon si fuimos a japon una misión de la yaica a la yaica si estudiar manejo de establecidos solos con los gobiernos locales y allá estuvimos tres meses y nos preparamos para venir aquí a aplicar este conocimiento fue un placer se fue mi isla y yo llegué a tu isla gracias un placer aquí con el chino gracias a ustedes chica pollo está bien llegamos llegamos lugares otra parte segunda parte y vamos a huapana a la luna como esta como esta usted todo bien? vamos a entrar a la luna como esta? como esta usted? todo bien? vamos a entrar Mira, 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 me recuerda, me recuerda, me recuerda, me recuerda, muy amable, muy cariñoso, guandure. Hey, caballero, ¿cómo estás? Mira, es psycho, preparando, preparando, ¿cómo estás? Ah, disculpa, perdón, ¿cómo estás? Prepararse, dale, dale, hágase, hágase, el perro está peleando. Hola, 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 mira. Pampara, Pampara prendía, ya tú sabes, en Bodistas, el buso, el buso, el buso, el buso, el buso está ahí. Está preparada, estamos listos, hay que hacer. ¡Mamá Juana! Río Osama. Buen provecho. No sé, es el cacao. Es el cacao power. Y ahí Río Osama. Está llegando este Osama, qué rico, rico Osama. Hay gente llegando. ¿Cómo está la vaina? ¿Todo bien? Hay que hacer. Yo estoy viajando todo el lado. Qué humo. Yo quiero ver qué humo. Loco, loco, pero gente muy amable. Qué humo. Sí, también. Mira. ¡Lala! ¡Lala! ¡Así! ¡Ahí hay buzo! ¡Es buzo! ¡Es buzo! ¡Es buzo! ¡Es buzo! ¡Es buzo! ¡Mamahuana! 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 República Dominicana, mira aquí, está bien, ese es tu barrio, pero mejor, mira, eso, aquí todo completo, mira, aquí el productor también dice, eso, eso es, ahora vestimos de nueva, hay que ser, hay que ser, mira, y yo me tiró también para eso, me tiró de aquí, disfrutamos, eso es la pampara, tirín, el tirín, la pampara, 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 llegó, mira, deliver, ida, pampara, pampara, la pampara de verdad, la pampara de verdad, ahí sí, verdad, no, 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 pisaro, y no te cargas, la pampara, lo logro, la pampara, una tida, Yo no sabía que voy a hacer el cero, voy a hacer el barranco. Sorry. Alalalalalala. ¿Está lento? ¿Cómo estás? ¿Está lento? Venga, mira, excelente. Eso, aquí, como madre. Alalalalalala. Alalalalalala. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. La pampa la prendía, de verdad. La pampa de Yamaha. Eso es japonés, gracias. Eso es... ¡Wow! Ay, 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 ay. ¡Eh! Mira, mira, otro nivel. Aquí también me da, de verdad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, lo que va a haber! ¡Ah! ¡Wow, wow! Amigo del mundo. ¡Wow, wow, wow! Hermanos, amigos, primos del mundo. Gracias, ustedes son muy amables siempre. ¡Ay! Mira. ¡Barbero! ¡No sabía! ¡Oh, yo no sabía! ¡Oh! ¡Yo también San Antonio este jugador de... ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Está más tío, está más tío! ¡Ah, no, no, no! ¡Qué bueno! ¡Activisísimo! ¡Epa! Permiso. ¡Uy, ay, ay! ¡Mamá Juana! ¡Sí, mamá! ¡Está buena, verdad! Eso. Señora le gusta a mamá Juana también. ¡Eso! ¡Seguimos! 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 ¡Eso! ¡Eso es, japonésito! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oye! ¡Parado aquí! ¡Oíste! ¡Algo necesita de código! ¡Código para abrir aquí! ¡En la madera! ¡En la madera que está ahí! ¡En la madera! ¿Qué te pasó? ¡Oíste! ¡En el río! ¡En la yola montado! ¡Ay, qué sé! ¡La pampara de verdad! ¡Sí, la pampara de verdad! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Aquí está cerrado! ¡Aquí está cerrado! ¡Aquí está cerrado! Bueno, bueno. Planificando y pensando cómo va a ser. ¡Jiji! ¿Cómo es? ¡Demo! ¡Chic! 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 ¡Pic! 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 ¡Qué bueno! ¡Gracias a ustedes! ¡Te gusta Mamá Juana! ¡Ala! ¡La pampara siempre prendía a ustedes! ¡Ay! ¡Quieres Mamá Juana! ¡Ah! ¡Ah! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Llegando! ¡Llegando! ¡Rio Sama! ¡Mira! ¡Permiso! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Mira! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Más tarde! Ojalá que no, ojalá que no, hombre ¡Eeeeeee! Vende, 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 vende Alalala Si ¡Hasta más Diego, por favor! Alalala ¡Hasta más pasar! ¡Hasta más pasar! ¡Dale, para allá, dale! ¡Dale, para allá, dale! Ahí, 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 grabando, grabando ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¡No se callan! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Era Marina! ¡Japonés, japonés! ¡Japonés, japonés, japonés! ¡Paja, paja! ¡Paja, paja! ¡Llama a la mujer y voy para el nique! ¡Ando con Japón para que me lo fortifique! ¡El tabuchú y te llevo el nique! ¡No hay nique que el nique! ¡Con puerto fácil y hay que buscarlo! ¡Vimos en el cariño! ¡Japonés, japonés! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, la Marina! ¡La Marina! ¡Es pero no es Inegal, ¿verdad? ¡Estamos bien, estamos bien! ¡Gracias por estarlo a tu! ¡Viven la hora, viven la hora! ¡Viven la hora! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Marielos, gracias por la onda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Necesitamos mamá Juana! ¡Necesitamos mamá Juana! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira ese niño! Seguro un niño está pensando ¿Qué está pasando aquí? ¡Hola! ¡Adiós! ¡Ala, ala, ala! ¡Buenas, buenas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Murada! ¡Murada! ¡Ella va a quitarme todo! ¡Vamos, mira! ¡Digo un muchacho también! ¡Gracias! Entonces, un saludo cuando lo ve a su lo va a empaquetar y lo ve a su 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 y hace la misma mitad de que le está quitando la baña y después la parte con la ropa entonces ellos lo empaquen y lo meten para el guillero entonces entramos para allá ¡Ay, no! Allá, chequealo allá! ¡Déle! Ok, vamos a darle, ¡vengan! ¡Vengan! ¡A pie, que te da la vaina, ven! ¡A pie, que te da la vaina, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Pumale la ropa! ¡Ven! ¡Ven, hermano! ¡Ven, para adelante! ¡Ven, para adentro! Entra coronel de bebito, entre juntos los dos ahí a bebito Entra Entra Duraísimo Tiroqui Uíííííííte Pa Japón Pa Japón Paja Paja Japón japonés pa Japón 9 9 Llaman las mujeres voy pa liker Yo vengo a Japón pa que me lo 뭘 flctuike El tabuchú y tiene par de piques, se prende el bajo punto No digas que digues, un cuarto fácil y hay que buscarlo Le damos pa' al billar, pa' emborracharme La yolo una vuelta, hay que marear Chanta que lo champa con doble cara, cuadramos Chanta que lo champa, que lo champa, que lo champa, que lo champa, que lo champa con doble cara, cuadramos Chanta que lo champa, que lo champa, que lo champa con doble cara, cuadramos Por el bajo mundo con el japonés Yo soy japonés, yo no soy chinito Dígame El Tequito, yo tengo bonito que no me hace tono porque lo tengo chiquito pero quiero ver enseñarte los papes, enseñarte lo que veo bien vamos a ver, vamos a ver vamos a ver, vamos a ver llamar a las mujeres y voy para el día yo con Japón para que me lo jolifiquen a ver que te grabaron esta puerta a mi ay que bueno, todo de gente mira, mira todo de gente mira, jajaja gracias gracias, gracias gracias, gracias gracias, gracias gracias cuidado, cuidado, cuidado 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 no, todavía, todavía todavía la pampara medio prendida medio, medio no todavía, es prendiendo gracias, gracias ay, ya paró, ya se pegó despegó conmigo, 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 conmigo conmigo, conmigo imagínate, verdad si conoce, si saluda gente muy amable ah si, que te pasó problema en serio yo no quiero escuchar este programa todo el mundo conmigo es bacán ahí, 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 mira es increíble verdad, ah, así van así increíble mira aquí adaya aquí verdad, verdad, ellos están desfrutando empezó, empezó algo empezó fotografiando poseando mira, mira alla relative la pampara prendida ¿Qué te pasa ahí? LD Mira, mira Psycho, Psycho es el profesional No queremos morir en nada pacíficamente grabamos Si podemos grabar, grabamos ¿Tú quieres que te voy a poner también? Sí, yo creo que sí El alcohol es suficiente, suficiente Mejor, prendiendo, prendiendo mucho Y el alcohol es para salud, no para humo Exactamente, para salud No abusó de nada Abuso de tu cuerpo 3 millones 300 millones No me acuerdo Sí, no, no, de verdad 100 veces más ¿Una foto? Sí, la tiene prendida La cámara prendida Eso es educativo Compartir, gracias, agradezco Dominicana De verdad, siempre Eso es muy importante Digamos cultura y gozar la vida ¿Cuál es el punto? El japonés bajo el mundo Exactamente, gracias por enseñarme Para los dos mundos Con el japonés El japonés bajo el mundo Es el nombre del japonés bajo el mundo Gracias, hay que conocer Nunca se debe hacer Intentar Muchísimas gracias a ustedes Muy amable, gracias Gracias, muy amable Muy amable Muy amable, muy amable Gracias Ay, qué amable Super amable Super amable, super amable Gracias Buen día Hola Hola Hola, qué amable Parte del barrio Ahora, última parte Es raro Pero la última parte Es raro Pero la última parte Es la entrada Aeropuerto Las Américas Santo Domingo Buen día Llegando Llegando Aeropuerto Internacional Internacional Las Américas Bienvenido a Santo Domingo Si, verdad, verdad Va a buscarme Va a buscarme Va a buscarme Es un delincuente Que no andan en gente Aeropuerto Internacional Va a grabar Llegando Ya se chingan A ver el fin Ya terminé En aeropuerto Ya terminamos Ahora Saiko Eso Eso Vamos a ver Japones Japones Ya más soy chinito Tírame el riquido Que te es más bonito Tú no me haces color porque Yo no tengo chiquito Tú no quieres ver Ahí vamos a grabarme Va Enseñatelo Enseñatelo Que los champes Que los champes Que los champes Con doble cara Cuadramos Al Bajo Mundo Con el Japoné Al Bajo Mundo Con el Japoné Al Bajo Mundo Con el Japoné